Señoras y señores, antes que nada quiero felicitar a todos los miembros del CISAR, especialmente a quienes tuvieron la iniciativa de arrancar con este grandioso proyecto, y como bien dijo don Carlos, a través de la razón para que la gente pueda conocer a Rodrigo y a todo el equipo que ha trabajado duramente y que hoy se ve, lo podemos tangibilizar en este lugar y con esta edificación que esperamos sea de grandes frutos y grandes bendiciones y grandes gracias. Bueno, voy a cambiar un poco el título de lo que se me pidió que hablara, porque si bien los políticos, los empresarios, la jerarquía de la iglesia, líderes, instituciones, etc., si bien quizá tengamos una responsabilidad mayor por tener más talentos, sabemos que en base a esos talentos veremos cómo los empleamos, creo que es tiempo de que todos nos responsabilicemos de lo que hay que hacer en nuestro país, desde el tema material y también por supuesto el espiritual, y no sólo estarle dejando el trabajo a los políticos, a los funcionarios, a los empresarios, incluso a la jerarquía, también nosotros, como los que sean aquí católicos o de otra religión, pues saben que tienen que asumir su papel para poder hacer un México mucho mejor que todos ancianos. Toda mujer y todo hombre, desde que iniciamos nuestra vida en la concepción, a lo largo de toda ella, y hasta su fin material en la muerte natural, sin excepción ni discriminación, somos iguales en dignidad y complementarios en claridad. Somos únicos, irrepetibles, insustituibles, evaluables e irreemplazables. Siempre somos un fin, siempre debemos de ser un fin, y nunca sólo un medio, ni mucho menos un producto por lo que él tenga. Mucho menos tratar a nadie como tal. La vida es nuestro primer derecho natural, y es indispensable para poder gozar de cualquier otro vida. La mayor riqueza de un país somos sus hombres y sus mujeres, y nuestro país, México, no es la excepción, sino todo lo contrario. Es por esto que el ser y quehacer de todos y de todos, debe de tener como fin la realización y felicidad de todos y de cada uno de los y de las mexicanas. Así, al ser iguales en dignidad y complementarios en claridad, tenemos que tener claro que la vida del adulto no vale más que la del recién concebido, y viceversa. La del hombre no vale más que la de la mujer, y viceversa. La vida del que tiene todas sus facultades, no vale más que la vida del que carece de una o de varias de ellas. La vida del que está sano no vale más que la del enfermo, ni viceversa. La vida del rico no vale más que la del pobre, ni viceversa. La vida del residente tampoco vale más que la del migrante, ni viceversa. Por eso, insisto, nuestra prioridad debe hacer todo, debemos hacer todo aquello que esté en nuestras manos para que todos y todas logremos alcanzar el mayor bien a lo largo de cada etapa de desarrollo de nuestra vida. protegiendo y cuidando la integridad física y espiritual de todas y de todos en todo momento para que podamos alcanzar nuestro mayor potencial posible. También es claro que la familia encabezada por el padre y la madre biológicos, unidos en matrimonio, es una de las principales fuentes de bienestar de los países y el lugar ideal para nuestro desarrollo y el de nuestro país. Y que en caso de faltar el padre, la madre o ambos de ellos, debemos de apoyar todos a quien quede a cargo de los hijos para que se desarrolle plenamente. Por último, quiero pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesús encomendarle el CISAB y todos los que forman parte de ella, de esta gran institución, para que pueda realizar su misión para la cual fue creada, que es ayudar a que la verdad encuentre a muchos. pues como decía San Agustín, perdón, San Ambrosio, a San Agustín, San Agustín, le grita y le dice, Agustín, el hombre no encuentra la verdad, la verdad encuentra al hombre, la verdad se llama Jesús. Muchas felicidades, muchas gracias. 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 Gracias.